Vamos, vamos, ¿no? Pues, hey, espérate, dejo las cosas aquí. Estoy grabando, hay problema, ¿no? Puta madre, ¿son ustedes? Sí, güey, son ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos en su salida, estamos esperando. ¿Va a declarar? ¿Va a declarar? ¿Quién va a declarar? Sí. No, no pasó nada. Ah, ok. Lo vimos y decimos, ¿qué te pasó? No, no, no. No, no te mendretamos ni nada, ¿verdad? No, no, no. Ah, ok. No, 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 comandante, muchas gracias. Sí, es que le estaba preguntando que se había sido por lo del reporte, ¿no? No, 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 se lo vi, vienen para acá. ¿Sí? Venimos de por acá. Sí. ¿Ellas fueron? Sí, ellas fueron. ¿Qué te dijeron? No, no, no. Y nosotros no. Le estoy diciendo, fue por lo del reporte y no me dicen nada, o sea. Cuidando el número de patrulla que es. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Un saludo, ¿por qué? Sí. Sí, te vimos, le digo, vamos, porque si no... Sí, de hecho también lo oficial, pues ya retiró la que estaba allá. Pues ahorita vas a declarar, espérate, que te declare yo y ya te retiras a tu domicilio. Tranquilo, ¿sale? Quítate. Que lo protejan todo el pinche taxi, si no ya valió. ¿Ya te van a atorar? No, hay que proteger el taxi, hay que proteger el taxi, o sea, el deporte que no. Pregúntele a la oficina, ¿por qué otra vez nos pararon? Pues ella sola que nos paró. Ah, es que está pesada, está pesada.